El Feminismo en el Encaje Roto por Emilia Pardo Bazán Emilia Pardo Bazán nació en el norte de España. Fue escritora política quien se destacó no solo por sus obras de realismo y naturalismo del siglo XIX, pero también por la voz feminista que ella dio a luz. Esto le costó su matrimonio y le ganó el rechazo de la sociedad, pero ella no se detuvo, siguió adelante. ¿Tendrías tú el coraje de negar a tu prometido de repente frente a todos los invitados si él acabe de cometer algo imperdonable? En el relato El Encaje Roto, eso es lo que hizo una señorita en un tiempo cuando el papel de las mujeres era casarse y criar hijos y no destacarse ni atraerse la atención a sí misma. Esta protagonista rompió con toda tradición y saltó un ejemplo fuerte de confianza. Primero, el feminismo se presenta bien claro cuando la novia, Micaelita, declara que era bien libre y dueña de volverse atrás, aunque fuese al pie de la ara, mientras él sí no hubiese partido de sus labios. Es fantástico ver a una protagonista tan fuerte y segura de sí misma. En su tiempo, casi no se oía tal cosa. Segundo, no sintió obligada a explicarse. Eso es un hábito femenino que le impulsa o provoca explicar cada problema y situación como si fuera una disculpa. Pero ella no. Ella ni se explicó ni volvió de nuevo. Se quedó firme con su negación. Dos cosas muy importantes ocurren en un instante tan breve, pero tan saliente. En el momento en que la novia entró al salón con el gozo de unirse con su prometido, vestido del encaje precioso y reliquia de la familia del novio, el encaje desgarró en el mierro de la puerta. El novio, Bernardo, reaccionó de tal manera sin paradas que le reveló a ella lo que ella nunca había averiguado antes. Y cito, La cara de Bernardo, contraída y desfigurada por el enojo más vivo, sus pupilas chispeantes, su boca entra abierta, y para proferir la reconvención y la injuria, no llegó a tanto porque se encontró rodeado de gente. Pero en aquel instante fugaz se alzó un telón y detrás apareció desnuda un alma. A mí me gusta mucho como el destino le indicó algo muy significativo sobre su futuro justo a tiempo, y ella escuchó la sensación de su tripa que le avisó rechazarlo. Esto convalida las intuiciones femeninas. Hasta hoy en día, las muchachas están criadas ser amables a todos y no ser antagonista ni contraria. Pero esta intuición puede servirnos bien, como le sirvió a Micaelita. Aquí estrena el empoderamiento femenino. En esta cita, Micaelita expresa las emociones fuertes que surgen dentro de sí. En mi interior, algo crujía y se despedazaba, y el júbilo con que atravesé el umbral del salón se cambió en horror profundo. Fernando se me aparecía siempre con aquella expresión de ira, dureza y menosprecio que acababa de sorprender en su rostro. Esta convicción se apoderó de mí, y con ella vino otra, la de que no podía, la de que no quería entregarme a tal hombre, ni entonces, ni jamás. Y sin embargo, fui acercándome al altar, me arrodillé, escuché las exhortaciones del obispo. Pero cuando me preguntaron, la verdad me saltó a los labios, impetuosa, terrible. Aquel no brotaba sin proponérmelo. Me lo decía a mi propia, para que lo oyesen todos. Micaelita alteró su destino y rechazó al matrimonio frente a mucha gente, la gente más importante de su vida. Pero ella no retrocedió. Se quedó firma. Un ejemplo fuerte y bravo para mujeres del siglo XIX y para siempre. En este cuento tan corto, pero sin embargo muy potente, Pardo Bazán da la opción a todas mujeres de decidir por sí mismas su futuro y confiarse en su propio juicio. Claro que la sociedad rechazó a esta autora tan atrevida y revolucionaria.